Hola chicos, ¿qué tal? Soy Mari Sims, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un reto propuesto por SimList, más concretamente Aphrodite Simmer, a la que mando un besazo desde aquí. Y bueno, pues es un reto del creador de Sims, que se llama El armario de tu SimSelf. Está basado en un reto que hay ahora muy de moda por Tumblr, que se llama el tag del SimSelf y que consiste en las siguientes reglas. Primero, tenemos que hacer a nuestro SimSelf, obvio, y después tenemos que vestirlo dentro de las seis categorías de ropa. Recuerda ponerle todo tu estilo, el que sueles llevar normalmente, y hay que etiquetar a quien tú quieras para que haga el reto. Va a ser muy divertido, pues os aseguro que yo me lo he pasado estupendamente y me he divertido muchísimo a ir rebuscando entre todo el contenido que tengo para ponerme las cosillas que yo suelo llevar. Finalmente, comparte tus creaciones. Recuerda compartir con nosotros tus capturas o vídeos del reto con el hashtag RetoSimList4 en tus redes sociales. Este reto fue originado a partir de una usuaria que vio una imagen de otra usuaria que había usado su SimSelf con varios tipos de atuendos, pero ahora es tu turno. Pues nada chicos, esas son las reglas y os aseguro que me lo he pasado súper bien, así que os recomiendo 100% que lo intentéis y que lo hagáis porque de verdad que es súper divertido. Y ahora sí, visto lo que hay que hacer, ¡vamos allá! Pues ya estamos aquí. Como veis ya tengo a mi SimSelf hecho, lo tengo ya desde hace muchísimo tiempo. Vamos a pasar directamente a lo que es la creación de los outfits, ¿vale? Y bueno, pues voy a crear 6 outfits como ponía en el reto, que son el de diario, el de formal, el de deporte, el de dormir, el de calor y el de invierno. He dejado fuera el de fiesta y el de ir a la playa y el de baño porque, bueno, me parecían menos relevantes. Así que nada, pues como veis de diario yo soy una persona muy sencilla, muy básica, una camiseta, unos jeans y unas zapatillas cómodas y ya está. De maquillaje, pues, bueno, estamos abriendo los accesorios, perdón. De accesorios suelo llevar bien pocos, unos pendientes chiquititos y, si me apuras, una pulsería. Anillos no suelo llevar porque me molestan muchísimo y maquillaje lo más básico del mundo. O sea, una sombrita muy tenue, un poquito de rubor y, bueno, en los labios un poquito de brillito con color, pero nada más. Pasamos a la ropa normal. Suelo llevar este tipo de vestidos cuando tengo alguna boda, comunión, etcétera, con unas sandalias. Me encanta cómo quedan y me gusta mucho. De accesorios, súper básico. Igual, ya os digo, unos pendientes no muy grandes, una pulserita, vamos, lo básico. Y sí que no suelo llevar recogido, en un moñete o algo así, con alguna greñita de estas sueltas. Me gusta mucho. Y, bueno, pues, pendientes aquí, ya os digo que me suelo poner alguno así, como veis, así colgante y tal. Pero, vamos, en principio de normal no suelo llevarlos porque es que me molestan. O sea, tengo que llevar pendientes chiquititos porque, si no, me molesta muchísimo. Y de maquillaje, pues, un poquito más intenso porque, claro, al ser ya, pues, más de rollo de celebración, pues, me gusta marcar un poco. Pero, vamos, qué raro, ¿eh? Porque es normal, ya os digo que yo me maquillo bastante suave. Bueno, pasamos al de deporte. Suelo llevar, pues, el pelo recogido, no me maquillo para nada, unas mallas de hacer deporte y un top. Suelo ir así. Y unas zapatillas cómodas de hacer deporte, por supuesto. Eso es súper importante para ir cómoda, claro que sí. Bueno, y después, en cuanto al tema de accesorios, pues, suelo llevar lo típico. Unos pendientes chiquititos, pegaditos en la orejilla y ya está. Porque, como os he dicho, no me suelo maquillar ni nada, así que... Para dormir suelo usar un pijama básico de algodón, de camiseta y pantalón. Y unas zapatillas que tengo de conejito, que son muy monas y que me encantan. Y son muy calentitas. El outfit de calor, pues, suelo ir muy básica también. Una camiseta de tirantes o manga corta, unos shorts y, pues, unas sandalias. Suelo ir así, básicamente. Muy, muy sencillita. Y, bueno, pues, el pelo recogido también, para no pasar calor, claro. Y maquillaje, pues, lo típico. Muy básico, como ya os he dicho. Pendientes así de arito o de pegaditos a la oreja, que son los que suelo usar normalmente. Y nada, pues, eso sería mi outfit de calor. Y el de invierno, pues, suelo usar... Suelo usar parka. Me suelo poner suéteres bastante gruesos, porque soy muy friolera. Vaqueros, que amo los vaqueros. Y botas, botas calentitas. Y también, pues, me suelo poner bufandas y gorros. Porque me gusta ir muy calentita. Yo, como os he comentado, soy muy friolera. Lo paso muy mal con el frío y necesito ir abrigada. Así que me pongo mi gorro, me pongo mi bufanda gordita de lana y voy más contenta que nada. Y también se me había olvidado en el outfit de calor, creo que era. Y maquillaje, bueno, como veis, pues sencillo. Igualmente, como en las ocasiones anteriores, porque no me suelo maquillar muy fuerte. En el outfit de calor se me ha olvidado que suelo llevar gafas de sol. Que no os lo he dicho. Y luego también en el dormir, pues, me he encontrado por internet unas gafas de estas para taparte los ojos cuando hay luz, cuando quieres dormir. Pues, también tengo y me las pongo a veces. Pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os invito a que intentéis este reto, que es muy divertido. Y ahora sí, me despido de vosotros. Os mando un besazo. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡A ser felices! ¡A ser felices! ¡Suscríbete al canal!